¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hasta otro día de Final Fantasy Brave. Hoy es martes de noticias. Vamos a ver las noticias así bien detalladas. Porque creo que van a decir lo que fue en el live stream. Pero yo creo que aquí va a ser más... Así con lujos, detalles. Así que vamos a verlas para que no se olvide tan largo. Importante como siempre. El mantenimiento será el miércoles 15 de marzo a las 21 horas. Y terminará el jueves 16 a las 4 pdt. El mantenimiento me sorprende que no sea tan extenso. Siendo que en el live stream mostraron varias cosas que yo creo que sí... Yo creí que sí iban a ser el mantenimiento más larguito. Pero al parecer no. Pero recuerden que puede extenderse y eso pasa muy comúnmente. Última información. Feature Summer, Final Fantasy Brave Exvius. La nueva Ibarra, Blade of Vengeance Ibarra. Tiene su CG, así que bien, bien, bien. No es limitada, así que puede salirte en cualquier otro momento. No es como la otra Ibarra que es de Halloween. Esta no, esta se queda. Estará limitado a uno por jugador donde vas a poder obtener una Vision Card Especial. World Ender. Pero ahorita se va a saber qué es lo que hace. Bueno, podrás obtener un total de 14 unidades garantizadas de 5 estrellas hasta Ineovision en el Step 1 y 2. Step 3, 4 y 5 y 6 cada uno te va a garantizar una unidad Ineovision. La unidad mostrada no está garantizada. Completa este Step Up para obtener increíbles recompensas como Emperor Guihan Tour, Blade of Vengeance Ibarra Fragmentos de ella, perdón. Y tickets de intercambio para la Vision Card World Ender. Estará también disponible el Step Up limitado a 20 por jugador. Esto ya me dice a mí que necesitas 20 tickets para intercambiar por la nueva Ibarra. Qué desgraciados, obviamente porque el evento le va a ella, le sirve a ella. Necesitan que le metas feria, que gastes más para que la puedas obtener y que el evento sea entre comillas más fácil. Obtendrás una unidad garantizada 5 estrellas Ineovision en cada Step 2 y 3 y una unidad Ineovision garantizada en el Step 4. La unidad mostrada no está garantizada y dice que tiene un 5% de Rate Up para Ibarra. Bueno, eso dice, pero es más falso que no sé qué. Cada uno de los Steps te va a dar un ticket, obviamente porque necesitas 20. Aquí en letras muy chiquitas debajo del Step Up dice, intercambia 20 por la unidad mostrada. No, yo ni en pedo voy a intercambiar 20. Así que si tiro tickets y no me sale, ni mal. Puedes intercambiar las monedas por Tross, Super Tross Master, entre otros materiales. Este, te van a dar, creo que ella usa Permavision Card Select Ticket para intercambiar por una Vision Card de tu elección. Bien. Pero creo que es lo que ella te da al IEX 1, no sé. Bueno, Ibarra es tipo atacante mágica y support en su forma normal. En su forma Brave Shift es atacante mágica nada más. Bueno, al IEX 1 le habilita el Brave Shift, una Permavision Card Select Ticket y 3 Metal Yantuar Heer. La duración del Brave Shift es del turno infinito con un cooldown de 0 turnos disponible a partir del turno 1. Disponible al IEX 2 es el desbloqueo de habilidades CX. El Super Tross Mogul de ella por 1, 5 Metal Yantuar Heer y un Ticket 1 de 10 Neo Vision. Al IEX 3, su Vision Card y 7 Metal Yantuar Heer. La Vision Card, al nivel 1 da ataque y magia más 170 y desbloquea habilidades al nivel 1. Nada más ya queda ahí, pues todo cargado. Su Super Tross Master es una katana, creo. Kachirin Blade, que da magia más 242. Es un arma de dos manos, activa Oni Vengeance, que es solamente para Ibarra. Y Slayer Blade, que la primera habilidad aumenta la magia por 500 y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra demonios y humanos por un 50%. El nuevo Clash of Will, el enemigo es demonio y humano aparte, así que su Super Tross Master le va a hacer un parote. Su Super Tross Master, perdón. Su Tross Master es un accesorio Red Demon Mask, que da magia más 64. Activa Demonic Resonance, que es solamente para esta Ibarra. Y Slayer Mask, la primera habilidad aumenta la magia por 250, no es estaquiable. Y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra humanos y demonios por un 50%. Le pones su Tross y su Super Tross, ya tienes el 100% de mata humanos y demonios. Una Skill Leader será añadida a Ibarra esta en un futuro cercano. Refiérate a la introducción de habilidades de líder y categorías para más detalles. Su habilidad de CX, Prayers Granted, que aumenta el daño de Limit Burst y llena la barra de Limit Burst para el usuario y llena la barra de la moral al inicio de la batalla. Limit Burst Dancing Slash, reduce el espíritu y resistencia a katanas para todos los enemigos. Aumenta el daño físico contra bestias, demonios, humanos, dragones, hadas, insectos, plantas y reapers para el usuario. Y da daño mágico basado en la moral para todos los enemigos. Sus otras habilidades, Demonic Retribution, que puede ser mejorado en el nivel 5. Se usa una vez que a 3 turnos, da daño mágico basado en la moral. Dos veces a todos los enemigos, llena la barra de Limit Burst y reduce su propio espíritu para aumentar la magia el siguiente ataque para el usuario. Y llena la barra de la moral. El ticket de intercambio World Ender, ya saben que el intercambio es en la tiendita como está aquí. Este es el nuevo Clash of Wills que se viene. Shogun of Unknown Origin, es tipo demonio humano, obviamente para que yo ahora lo pueda matar. Debilidad, oscuridad, fuego y hielo. Utiliza ataques de fuego, hielo y oscuridad y no elementales. Además de que mágicos también. Utiliza ataques que dan daño fraccional y daño arreglado. Utiliza ataques que reducen los parámetros, recupera recuperación de cantidad y resistencias elementales. Utiliza poderosos ataques arreglados si no se le da daño de no invocación de fuego, hielo o oscuridad. Bueno, no entiendo mucho pero pégale con esos ataques. Y ya bueno, mucho mucho de eso ya saben como funciona. Sworn to Slay a Demon, es un evento de historia. Utiliza un nuevo evento de historia, ya saben como funciona. Bueno, Wandering Swordsman Headwear, es uno de los equipamientos limitados. Defensa Espíritu más 40. Inventa la resistencia al silencio y al parálisis por un 25%. Wish for Demonic Power, es una materia no estaqueable. Inventa el ataque y la magia por 25%. Inventa el daño físico y mágico contra humanos y demonios por un 50%. Puedes mejorar equipamiento limitado. Fiendish Armor Plus Plus, es una armadura ligera que da defensa más 78. Espíritu más 68 y HP más 20%. Milifica silencio y parálisis. Activa Self Proclamated Demon Plus que reduce el daño físico y mágico dado por humanos y demonios al inicio de la batalla o después de ser revivido. Y este sí es estaqueable, oh my goodness. Bueno, vas a poder probar Ivar en el evento. Se desafía al Todopoderoso Enrage Tenma. Tenma el Terrible. Obtendrás varias recompensas del evento, así que pues háganlo. La nueva Vision Card, bueno, Wish Granting Demon que es la Vision Card del Ix3 de Ibarra. A nivel 1 aumenta el daño de Limit Burst por un 50%. Aumenta el ataque y la magia por 300. Y aumenta el daño límite de varias cadenas por un 100%. El World Ender dice que... ¿Quieres saber quién es el de la imagen? ¿Acaso es el Rain? Sí, parece que es el Rain. Bueno, a nivel 1 la da magia más 135. Además de que le habilita aumentar la magia por un 80% y reduce el consumo de habilidades de MP por un 50%. Una vez cada 10 turnos, añade el aumento de oscuridad a sus propios ataques físicos. Y aumenta el daño de oscuridad de Limit Burst, habilidades y magia para el usuario. Y activa, Vision Card creo, Diviner of the Dark Abyss 2 el siguiente turno. Es Solitary Crown, que aumenta la magia por 500 y requiere una unidad de Final Fantasy Brave Exvius. La de Ibarra... No, no requiere nada. Se lo puedes poner a quien sea. Pero bueno, ahí están las Vision Card nuevas. Introduciendo las habilidades de líder y categorías. En la siguiente versión, del 23 de Marzo, las habilidades de líder y categorías serán habilitadas. Aquí está. Asignando una unidad que posea una habilidad líder en la party, aumentará los parámetros de otros miembros en la party que pertenezcan a una categoría específica. Como dice aquí, líder, bonus, líder y eso. Por ejemplo, Blade of Vengeance Ibarra tiene una habilidad líder, el cual es aumenta el ataque por 300, defensa y espíritu por 200 y la magia por 550 por cada unidad de categoría oscura. Dice que cuando Blade of Vengeance Ibarra es puesta en la party como líder, su habilidad de líder, Prayers Across Time, puede aumentar el parámetro de otras unidades de categoría oscuridad en la misma party. Parámetros aumentados en otros efectos otorgados por la habilidad líder no se destacarán, incluso si los personajes de la party son de múltiples categorías. Ah, como si cumplen de múltiples categorías para una sola líder esquina, o sea, tiene que ser de fuerzas de un solo tipo yo creo. Los efectos de habilidad de líder no son aplicables en la arena, cámara de las armas o para ninguna mejora de armas o eventos de historia. Las habilidades de líder y su descripción pueden ser vistas desde los detalles de la unidad ahí en la pantalla. Categoría, y aquí te dice Lightning, Support, Attacker y Final Fantasy XIII. Así que si hay un líder que aumenta los parámetros de varias cosas de los de Final Fantasy XIII, pues cuando pongas uno del XIII va a tener ese aumento. Las categorías de las unidades pueden ser vistas debajo de la selección de categoría en los detalles de la unidad. Los jugadores también pueden ver otras unidades que pertenezcan a estas categorías seleccionando el nombre de la categoría en la lista de categorías. Algunas misiones van a tener limitaciones que permitan solo ciertas unidades de ciertas categorías salgan al combate. Por favor revisa que las unidades cumplan con esas categorías. Una sola unidad puede pertenecer a múltiples categorías. Categorías serán añadidas a unidades Neo Vision y algunas unidades 7 estrellas solamente en la actualización del 23 de marzo. 6 estrellas y debajo no serán incluidas en la actualización. Por favor note que las unidades que son despertables a Neo Vision pueden ser incluidas en categorías después de despertar a 7 estrellas y Neo Vision. Por ejemplo Infernal Fire Rain 5 o 6 no tiene categoría disponible pero de 7 a Neo Vision ya tiene categoría disponible. Categorías adicionales y unidades adicionales serán asignadas a categorías que están planeadas en un futuro cercano. Así que ya van a estar las habilidades del líder para que puedas aumentar parámetros y muchas 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 cosas. Heal of Fortune es un paquete de paga donde te van a dar muchas cositas si lo compras así que ya sabrás si tú lo necesitas o si lo quieres. Blade of Vengeance Daily Free invocación de 5 limitado a una vez al día. Los juegos pueden realizar una invocación de 5 unidades con una posibilidad de obtener una unidad Neo Vision. Eso es más falso que cualquier otra cosa porque todo lo que vas a hacer son unidades de 3 estrellas. La tienda de intercambio ya saben cómo funciona pero no tardan mucho en esto. Benevolent Donnie Login Bonus. El día 1 es Ibarra la primera por si no la tuviste cuando salió en el evento de Halloween ni su segunda vuelta. Bueno pues ahora te la van a regalar. El día 2 un ticket de invocación raro. El día 3 un ticket de invocación Neo Vision y X de 4 hasta Neo Vision. El día 4 un ticket 1 de 10 Neo Vision. El día 5 dos fragmentos de Ibarra. El día 6 100 lápiz. El día 7 15 fragmentos de Ibarra. El día 8 un ticket 1 de 10 Neo Vision. El día 9 un ticket Neo Vision y X de 4 hasta Neo Vision. El día 10 25 fragmentos de Ibarra. El día 11 dos tickets 1 de 10 Neo Vision. El día 12 un ticket garantizado de 4 hasta Neo Vision. El día 13 tres tickets 1 de 10 Neo Vision. Y el día 14 un ticket garantizado de 5 a Neo Vision. Así que no olviden entrar porque no pierdan las recompensas. Y ahora si el nuevo login bonus Blade Master Oni. El día 1 son 10 fragmentos de la nueva Ibarra. El día 2 un ticket Neo Vision y X de 4 hasta Neo Vision. El día 3 100 lápiz. El día 4 10 fragmentos de Ibarra. El día 5 un ticket garantizado de 4 hasta Neo Vision. El día 6 10 fragmentos de Ibarra. El día 7 un ticket Neo Vision y X de 5 hasta Neo Vision. Y el día 8 100 VIP coins. Pues bueno esas fueron las noticias. Eso lo mostraron en el live stream. Pero creo que no recuerdo si la Vision card que tiene el Rain también lo mostraron. Pero bueno si quieren tirarle al banner de Ibarra. Pues ahí van a estar los dos. Si no quieren gastar sus lápices para ahorrar por otra unidad que más les interese. Pues recuerden que Ibarra no es limitada. Se va a quedar y les puede salir en cualquier otro momento. Pero bueno este ha sido el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video al rato.